Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún que es el alma del mío, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Y sufrí la corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el paciento en horas sincertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a que nos ayude a encontrar la salida. ¡Gracias! 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 No hay ganas de llegar a la televisión, de escucharlos y de verlos. Esto nos hace sentir moridos. Así que los invito a que canten esta última conmigo. ¡Viven! ¡Gracias! 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 ¡Cantando esta última! ¡Gracias! 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 Te llevarás cuando te marches Ahora sí se oye Cuando se acerque el día de tu final Dile de mis ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo De hacer tu valle de despertar Siente tu red de la sangre cuando superas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el recorso para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Ven si no nada te caerá Sálvame ser feliz con lo que quieres Vive la vida intensamente Luchándolo con señal Y cuando al fin tu despedida Seguro es que también sonreirás Por haber conseguido Tú eres mi hermana El hermano del alma realmente el amigo En todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas Va para usted Compadre Abel Esta melodía de Roberto Carlos En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos el que nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo recibo a cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero eres bueno en el sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por puertos que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles cae en la vida Buscamos el que nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Tu risa y abrazo recibo a cada llegada Me dices refranes muy buenos con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por puertas que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Compadre Abel Márquez va de nuevo pa' usted En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos el que nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos recibo yo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo No necesito ni decirte que eres tú mi gran amigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Como padre Abel Márquez. Siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Tu risa y abrazo recibo a cada llegada. Me dices refranes muy buenos con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero es bueno si decir que eres tú mi gran amigo. No. 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 En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos el que nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fe y de fuerza que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, abrazos y besos recibo yo a cada llegada. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Véngase, compadre, vamos a cantarla. Hágame segunda, compadre. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus penas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rengo para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que tienes, por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo sobre lo que tienes, y vual. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo monterio lo que tienes,anish ritmo suerte bayernando." Trata de ser feliz con lo que tienes, vivir la vida intensamente, en un buen estado de menos , Trata de hoy, con lo que tienes comprépientes de Cover de los brazos��itos que lleves en un salón de trato. Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana No tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre Por tus penas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Echa tu barca A navegar A navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Y trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Abre tus brazos fuertes a la vida Believe que no te caerá No te caerá Abre tus brazos fuertes a la vida No te caerá стрate de ser feliz con lo que tienes Y te caerá Compara con lo que tienes Abre tus brazos fuertes a la vida Y te caerá